Estamos en el corregimiento de la Dolores. Hoy se ha llevado a cabo la mesa de socialización del plan de ordenamiento territorial. Y de esta manera hemos presentado los programas, los proyectos, las normas urbanas que van a ser aplicadas en este territorio. Que si se lograran llevar a cabo, son muy esenciales, muy importantes, se ven muy bonitas, pero el plasmarlas es lo más importante. Hay que apoyar este plan de ordenamiento territorial, hay que luchar porque estas iniciativas se den, pero capacitando de verdad a la comunidad, donde pueda estar en armonía la comunidad, el sector empresarial y el sector agroindustrial.